Darle un paso más a la vida. Me sentí nervioso porque iba a recibir lo de culminación, entonces hace parte de un concepto más del proyecto de vida. Me espera nuevos proyectos. Creo que más bien marca es un porvenir bueno. A libertad, a las decisiones personales y a decidir por la vida de uno mismo y qué es lo que tiene que hacerte ahora en adelante. Sinceramente, dejar a las personas que me colaboraron, que me ayudaron, que me ayudaron a orientar, que me daban buenos consejos. Un saludo a todos los ARN. Me colaboraron mucho y es un orgullo haber estado con ellos. co.ar 2000 18 18 18 18 19 20 23 Gracias.